Efectivamente se ha ganado el señor que me dice Amigos hípticos de Colombia, tengan ustedes muy buenas noches Bajo las ruinas de mis pasiones Los dos hombres en el centro del ring Entra a videosport con un gancho largo de izquierda Esto es Voces de la Radio, un homenaje a la voz Consideramos que la voz es la fuente natural de la radio Por la voz existe la radio deportiva, existe el humor Existe la música, las noticias en la radio Es un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres Que con su voz, es decir, con su propia naturaleza Han logrado hacer de la radio un medio que tiene credibilidad Que tiene diversidad, que tiene acentos Aquí entre nuestros invitados hay pioneros Muchos de ellos han sido quienes abrieron el camino Para que la radio sea lo que es hoy Ustedes son nuestros padres La gente que inició toda esta historia y toda esta bella labor La versión en físico es una exposición itinerante Que va a circular por distintos lugares del país En bibliotecas, en colegios y probablemente también en museos En su versión digital ustedes la pueden encontrar en www.fonoteca.gov.co Allí están los textos, las fotos y los audios que conforman esta exposición Mis corotos chechere, mis corotos chechere All'aire, all'aire